Bueno, ahora sí, ahora sí, ya somos casi 121, 125, subiendo 125 en línea, 130, vamos a comenzar. La mayor parte de ustedes ya miró el directo que hice ayer, en el que hablé sobre, bueno, era sobre una pregunta que me dejaron en un cuestionario en el canal, si quién ganaría una pelea, si un artista marcial mixto profesional, un peleador de artes marciales mixtas, o un boina verde, un militar, o alguien que sabe defensa personal. Ahí desglosé un poco la diferencia que hay entre un practicante de sistema de defensa personal, un militar boina verde, un peleador de artes marciales mixtas, y vimos mucho sobre mi forma de pensar ahí, sobre quién ganaría o no. En la caja de comentarios de ese video, que por cierto, de ese directo que ahora está como video, hay muchísimos comentarios, pero muchísimos. La mayor parte de ellos interesantísimos y riquísimos. También hay de los otros, pero es normal, es el Shin y Yang de la vida. Tomé uno, no al azar, obviamente, porque los leo a todos. Tomé uno del cual me interesaba hacer respuesta para hacer un video, un directo. En ese directo, los que vieron, yo les expreso de que, bajo mi concepto, quien tiene más chance, índice de probabilidad. Porque, como ustedes saben, yo siempre les digo, no soy el dueño de la verdad. Y decir quién ganará o quién perderá, es ser así que Dios, el dueño de la verdad. Yo simplemente hablo de probabilidad, índice de probabilidad. Para mí, quien tiene más índice de probabilidad es un peleador de artes marciales, porque está acostumbrado a pelear. En una pelea, quien tiene más chance es quien pelea. Acá alguien me dejó. Elías Alejandro Vegas Escalona, bien, lo pueden entrar al canal y ver a ese comentario, me deja lo siguiente. ¿Qué dices? ¿Que debemos aceptar que las MMA son el único sistema de defensa que funciona? Me pregunta. A lo cual yo le dejé mi respuesta, pero, además, ahora quiero responderle a él y a todos quienes se hacen esta pregunta, que son más de uno. Realmente es una pregunta representativa. Elías Alejandro Vegas Escalona. Primero, no, yo no digo que hay que aceptar nada. Porque si me conoces, quizás no, quizás es la primera vez que mira uno de mis videos. Ya tengo más de 400 videos en el canal, muchos directos y clases, pero que están accesibles, están libres. Pero si me conocés, sabés de que aceptar es de las religiones, es de los dogmas o de las políticas dictatoriales. Y a mí no me gusta nada de eso. Aceptar nada. Cada vez que a mí me dicen, tenés que aceptar sin cuestionar, yo me retiro y me voy. Por eso no me gustan las religiones. O mejor dicho, los religiosos. Aceptar nada. Todo está en tela de juicio, de discusión, de debate y después llevado a la vida real. Eso sí, eso sí, hay que comprobar. Porque si nos quedamos en el debate, en la teoría, etcétera, lo que yo les voy a exponer hoy está basado, obviamente que en algo de experiencia real personal, obviamente que en la experiencia personal de muchos que podemos ver todos los días en la televisión, en YouTube, en Internet y en la vida misma, pero también, sobre todo, en los estudios de anatomía, fisiología, neurociencias, etcétera. En base a eso, una vez que veo la pregunta, empiezo, agarro, como ustedes ya saben, yo vivo con mis marcadores acá y con mi lapicera, no sé cómo le llaman bolígrafo, y mis cuadernolas, y empecé a anotar. Empecé a anotar, en cuanto leí el comentario, empecé a anotar, y ya una vez que anoté lo que quería, ya puse clic acá y empecé a hacer este directo sin avisarles. Por eso muchos de ustedes quizás no están recibiendo la notificación, pero lo van a ver después cuando ya quede colgado. ¿Qué empecé a anotar? Fases del aprendizaje. Porque la respuesta a tu pregunta es la siguiente, estimado amigo. ¿Cuáles son las artes marciales? Artes de combate. Sistema de defensa personal. Sistema de defensa, mire, sistema MET o lo que sea. Que podrían llegar a servir para una pelea real. Te lo explico. Las que siguen las fases del aprendizaje de un alumno. Si tu escuela de artes marciales mismas, de MMA, de Muay Thai, de Kickboxing, de Taekwondo, de Judo, de Karate, de Jiu Jitsu, de Kung Fu, de Zipalki, de lo que sea. Sigue, o tu maestro, o tus instructores siguen todo este plan de aprendizaje. Entonces, seguramente que tu estilo sirve para una pelea real te va a servir. De lo contrario, podría tener falencias. Y estas fases de aprendizaje que puse acá, no se me ocurren a mí, como para que venga un maestro y diga, no, pero eso es una ocurrencia tuya. No, no. Esto forma parte de la escuela de educación física de cualquier parte del mundo. ¿Ok? Yo les voy a dar un ejemplo y vamos a arrancar fuerte. Les voy a dar un ejemplo. Y les voy a ir hablando. Fútbol. Artistas marciales. Les pregunto. Fútbol. Háganse ustedes la idea de lo siguiente. Un futbolista, primero, prepara su cuerpo para poder entrar a la cancha. Lo primero que va a hacer es acondicionamiento físico. ¿Por qué? Porque generalmente está gordito, o está flaco, o tiene las piernas débiles, o le falta cardio. No podemos poner a una persona que entra de cero a jugar un picadito, un fútbol ni siquiera amistoso, porque a los 10 minutos se cansa y la exigencia lo podría lastimar. Primero, acondicionamiento físico. ¿Verdad? Correcto. Segundo. ¿Qué va? Empezar el dominio con el balón. Empieza a trabajar el balón con los pies para tratar de que sus pies tengan más dominio incluso que las manos con el balón. Hacer jueguitos, para acá, para allá. Solo, solo. Luego, ¿qué va? Jugadas específicas con objetos inamovibles. ¿Qué se coloca? Los conos, esos anaranjados. Se colocan vallas. Entonces, se le enseñan las jugadas, esos conos simulan un jugador adversario. Y el futbolista, ahora ya que tiene dominio de balón y que tiene preparación física, empieza a hacer esas jugadas que son de pizarrón, le llamamos nosotros. De pizarra. Luego, ¿qué va? Y luego va el picadito, el partido. Equipo contra equipo de los mismos. Por eso son 22, a veces más, jugadores en un equipo con los suplentes. Se arma dos equipos, dos bandos, y se hacen partidos reales, reales. Luego, ¿qué va? Partidos amistosos contra otros equipos que se juega por nada, decimos nosotros, por la experiencia. Y ya luego van los partidos reales. ¿Me explico? No podemos sacar a una persona que únicamente hace juegos contra los conitos y que nunca tuvo un partidito amistoso, un picadito con los compañeros. No podemos llevarlo a una cancha. Confiados de que es Lionel Messi porque hace cada jugadista y con los hombros y con la cabeza. Porque no le gana a nadie. ¿Está claro esto o no? ¿Por qué en las artes marciales, entonces, creemos que por pegarle al saco de la bolsa o a un compañero que se deja hacer, ya podemos salir a la calle y matar mortalmente letal técnicas de la muerte. Pero como tengo disciplina y lealtad de honor y budo y bullido, no lo hago. Pero puedo si quiero. Solamente nosotros creemos eso. Ahora bien, vamos a ver cuáles son las fases del aprendizaje para un futbolista, para un rugby, basquetbolista o lo que sea. Pero yo se los pasé, yo se los pasé a las artes marciales. Y sobre esto, sobre esto, generalmente les armo a todos aquellos que contratan mis servicios a través de mi página web www.elfaraon.shop Les hago todo este diseño a veces cuando me lo piden. Porque muchos no lo tienen. Fíjense ustedes, fase 1, fase 1, preparación física. ¿Pero cuál es la preparación física de la fase 1? Ustedes imagínense una persona o una joven, o no tan joven, de cualquier edad, que entra a la escuela. Se anota, nombre, apellido. Bueno, vengo a aprender karate, judo, thai boxing, kickboxing, zipalki, lo que sea. Vengo a aprender, listo, lo anotan, ta, ta, ta. Bueno, ahora vas a empezar a seguir. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Preparación física. Preparación física. Porque muchas veces en la primer clase los ponen a hacer patadas y son el hazmerreír. Y claro, que a veces los más avanzados hasta les resulta gracioso porque son el hazmerreír potencia, velocidad, no, no, no. Lo básico. ¿Qué es lo básico? Adaptaciones musculares. Hay que hacerle ejercicios de adaptaciones musculares para que su cuerpo empiece a adaptar músculos en aquellas zonas que después van a ser utilizadas en su deporte. Reeducación del sistema de reparación. Reeducación del sistema de reparación no implica solamente de que tu sistema de reparación repare músculo y lesiones de un entrenamiento al otro. Eso sí es así. Pero además implica de que tu sistema esté preparado para repararte rápidamente y recomponer glucógeno o mejor dicho ATP mejor, ATP de una sesión a otra. De una sesión a otra. ¿Cuál si un boxeador o un peleador mixto o un lo que sea tiene un minuto para recomponer? Eso se educa. Eso se prepara. ¿Bien? Reparación neuromuscular. Ejecución de ejercicios proprioceptivos, de propriocepción. Claro, ¿cómo si no le hacemos propriocepción básica al alumno nuevo? ¿Cómo pretendemos ponerlo a ser una maigueri, una shokogeri, una mawashi? Ahí estuve viendo algunos términos en japonés porque son muchos los japoneses y no. Pero una patada frontal, una lateral, hura, kenzuki, tatezuki, como sea, ponchuan, tomcao, focao, lo que quieran, piñazo, piña. Sí, sí, él no está acostumbrado a entrenar nada. No va a poder hacer, es más, se va a desequilibrar, se va a caer, va a estar ahí a los saltos, un hazme a reír. Por eso, la fase 1 de preparación, es preparación física, físico, primero físico, por un tiempo. Esto no quiere decir que durante esto ya no podamos colocarle alguna técnica de puño. Esto no quiere decir, pero lo núcleo, lo nuclear, lo central, lo medular en la fase 1 es esto. Si no, no podemos avanzar. Fase 2, una vez que ya medianamente está acondicionado, vienen las primeras técnicas básicas. Primeras técnicas básicas de puño, de pierna, hay que enseñar a pararse si es un striker, a alinearse para un combate, los cambios de guardia, ejercicios de enraizamiento, equilibrio. Si es una práctica de judo, de jiu-jitsu, los maestros sabrán, ese no es mi terreno, ese no es mi terreno. Lo digo esto porque lo he entrenado de todo, entonces sé cómo te enseñan, pero cada uno sabrá en su terreno qué es lo primordial o básico. Técnicas de desequilibrio o de equilibrio, de cambio. Ahí viene la parte técnica. Luego viene la parte 3. Aplicación de técnicas a objetos inamovibles. Maquiguara, saco, escudo, manoplas, qué sé yo. Muñecos de gel, balístico. O sea, ahora que ya tenés el cuerpo acondicionado, o medianamente acondicionado. Ahora que ya aprendiste los golpes básicos, o derribos, o lo que sea. Ahora empezamos a hacer esos golpes básicos, a aprender lo que significa que haya un blanco, que ya no sea en el aire. Objetos inamovidos, inamovibles, que no reaccionan. Satskos, manoplas, también puede ser compañeros. También puede ser compañeros. Vean ustedes, por ejemplo, el que es en Aikido, en Judo, en Jiu-Jitsu, cuando el compañero le pone la mano para que le agarre, o te agarra la mano, y vos le haces la técnica de salir y tal. Eso es un objeto inamovible. Que tu compañero te tome la mano para que vos le hagas todo el giro, que te genere y que no sé qué más. Eso es un objeto inamovible. ¿Ok? Ahí, ¿qué sucede? Nosotros aprendemos a ser blanco, a ejecutar la técnica. Eso es importantísimo. Es la fase 3, según mi propio manual. Esto les quiero aclarar. Esto es basado en mis conocimientos de educación física y de preparador, con unos cuantos añitos de experiencia, con unos cuantos añitos, que he diseñado mi propio manual, pero que es lo que se utiliza en las artes marciales, mixtas, muay thai, etc. Cada entrenador tiene sus tiempos. Yo soy un respetuoso de los tiempos. No me gusta dar saltos cuánticos. Porque los saltos cuánticos son para el internet, para lo digital, para el cuerpo físico, los saltos cuánticos no hacen bien. Causan daño. Pero bueno, ahí se pasa tiempo. Tiempo. Que nuestro compañero nos tira un golpe, nosotros lo sacamos. Eso es un objeto inamovible. Que con nuestro compañero nos tiene un golpe. Ya, ya definido. Y que nosotros le demos el lado, o sea, que eso es un objeto inamovible. Porque el hecho de que nos tiene un golpe, no quiere decir que sea un objeto móvil. Un objeto móvil es un compañero que primero nos quiere pegar, pero eso no vamos a ver. Eso es un objeto inamovible. ¿Bien? Cuatro. Aplicación de técnica a objetos móviles, móviles preestablecidos. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre el anterior y este? Mientras que el objeto inamovible, inamovible, es aquel que tira y queda quieto, o un saco, o una manopla, ya un móvil, pero preestablecido, es aquel que nosotros le decimos, bueno, tirame tal patada. Entonces, en tiempo real, nos tira tal patada. Para nosotros hacer determinado bloqueo técnico. Bueno, ahora, tirame tal golpe que yo te voy a bloquear, y te voy a hacer una Ogoshi. Una Yoki Ogoshi, qué sé yo. Una, te voy a aplicar la U de Garami. Entonces, nuestro compañero en tiempo real, nos ataca, y nosotros, pero ya sabemos que viene ese golpe. Por eso es un objeto móvil, móvil, porque ataca, pero preestablecido. Tipo coreografía. Bien. Hasta acá la mayoría llega. Incluso en boxeo, por ejemplo, en boxeo, esto se hace, se vieron cuando el instructor de boxeo está con las manoplas, y el boxeador, pac, 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 y el instructor de boxeo por ahí, tum, tum, y el agacha, pac, pac, tum, tum, qué pasa, es móvil. No es inamovible, no es el saco, es móvil, pero el boxeador ya sabe que lo que viene, que se entrena ahí. Bueno, el reflejo para ese tipo de gol, sí, claro que sirve, sirve muchísimo. Es una fase, porque si no sirviera, lo borraríamos. Sirve, sirve, es necesario, necesario, no nos podemos saltear esto. Hasta acá, la gran parte, la gran mayoría viene. Luego viene, cinco, aplicación, en tiempo real, contra técnicas conocidas, y fuerza limitada. Entre comillas, puse sparring. ¿Qué es esto? Esto es el sparring. Esto ya entramos en sparring. ¿Qué puse en tiempo real? Porque es un sparring, ya no es, atacame así, atacame asá. Ya acá, en un sparring, nuestro compañero nos va a atacar, con lo que da el Serecante. Y nosotros también. Ya acá es un sparring. Sparring. Incluso muchos sistemas de defensa personal, que no hacen sparring, se quedan acá, en la fase cuatro. En la fase cuatro. Si va a hacer sparring, se quedan en la fase cuatro. ¿Vieron cuando muestran esos videos, de esos mortalmente letal, que viene uno y le hace, ah, y el de defensa personal hace, y le dice, y va, y después, y nos da, wow. Bueno, eso es, eso es la fase cuatro. En la fase cinco, es, bueno, ahora házmelo a eso, eh, ahora házmelo a eso, pero en un combate, de sparring, real, en el que no te voy a avisar, cómo te voy a atacar. Cambia la vaina, cambia la vaina, pero, presten atención a esto. Técnicas conocidas, y fuerza limitada. ¿Qué significa esto? Esto significa, de que vos estás combatiendo, contra un compañero tuyo, de tu misma escuela, de tu mismo estilo. Por lo tanto, vos ya sabes las técnicas que él sabe. Por lo tanto, si bien, su ataque es impredecible para vos, porque es un sparring, la realidad, es que las técnicas, vos ya sabes cuáles son las que podría llegar a utilizar. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir de que, vos ya sabes que esperar, ya sabes más o menos que esperar, en un rango de probabilidad, vos ya sabes que puede venir esto o esto. Incluso, incluso, incluso te digo más. Aquellos que somos practicantes reales, como es mi caso, y como es el caso tuyo, que me estás viendo, decime si no tengo razón en esto. Muchas veces, vale que tu compañero de sparring, cambie la guardia o la postura, que vos ya sabes más o menos, puede venir una lateral, que te va a intentar hacer una Ushiro Magueri, una patada circular, que te va a intentar hacer una barredora, si hacen barrios, qué sé yo. En judo puede pasar lo mismo, que cuando el compañero se agache un poco, vos ya sabés que lo que va a intentar hacer es meterte dentro de tu guardia. Porque en definitiva, esta arte contra el mismo arte, técnica contra técnica, misma técnica contra misma técnica, ¿sirve? Claro que sirve. Es la fase 5 fundamental, algunos ni llegan a esta. Pero, yo te cuento algo que me pasó a mí, que me pasó al revés de lo que me debería haber pasado. Y me sorprendí porque a muchos les pasó esto. Cuando yo entrenaba Kung Fu antes de hacer Zanda, antes de hacer Zanda, Kung Fu estilo clásico, hacíamos nuestro Zifu, participaban torneos abiertos, abiertos. ¿Qué significaba abierto? Que en el mismo torneo, que generalmente era o en Buenos Aires, Argentina, o en Chile, o en Brasil, fue a los tres lugares donde llegué a ir, a otro lugar no fui, mis compañeros llegaron a ir a Estados Unidos, yo no. Cuando eran los torneos ahí, torneo abierto, significaba que entraban todos los estilos. Karate, Sipalqui, Taekwondo, Kung Fu, siempre que fuera, Judo no entraba porque era totalmente distinto, grappling. Pero dentro de los de contacto, yo era Kung Fu, y me tocó combatir contra Karate, Karate Do, Shotokan, contra Kyukushin, me tocó contra Sipalqui, Taekwondo, de los dos Taekwondo, pero sobre todo ITF, el WTF no entraba, mucho, creo que un par de veces no me entró, me tocó, bueno, estilos de Kung Fu con un montón, una vez, uno de Lima Lama, y hasta con full contact. Pero claro, las reglas no eran al full contact, o sea, digo, no valían knockout, quiero decir, era light contact en ese momento. Y era lindo, y era impredecible, y ¿sabes qué? No era el full contact, y a mí me noquearon dos veces. ¿Por qué? Porque era light contact, no valía el knockout, pero vos estabas peleando contra alguien que tenía una T, una vez me noquearon, por ejemplo, con una descendente, porque nosotros no usábamos descendente, no estaba dentro de la reglamentación usar descendente en ese torneo, pero la gente de Sipalqui 2 estaba demasiado acostumbrado a esa, y en una le sale una descendente y me baja el talón acá, y yo que no tenía ni idea de lo que era una descendente, porque no la entrenábamos, me la comí así, pum, doblada. Pero era lindo, porque ahí vos probabas, ahí conocí la velocidad de reacción del Taiko Doin, que está parado con la guardia baja, parece que está ahí, parece que está regalado, y cuando te le acercás, y te salta una... Ahí conocí, conocí la dureza, pero el tiempo, la rigidez del Karaté, en el que está en una posición fija, y le ves llenos de puntos para entrarle, pero que lo tocas, y si no lo tocas bien, él te pega una, o sea, conocés de todo ahí, a mí me encantó. Pero luego, las escuelas se cerraron, y los torneos ya no fueron torneos abiertos, y únicamente participábamos en torneos de escuelas contra escuelas, pero del mismo estilo, Kung Fu contra Kung Fu, y ya no participamos más de escuelas de estilos abiertos, y se tornó una cosa aburrida, aburrida, desmoralizante, desmotivadora, pelear siempre contra los mismos estilos, aunque sea yo de Uruguay, y el otro era de Argentina, o de Chile o de Brasil, pero era... ni más T, se tornó aburrido, perdió la mística, y ahí fue cuando yo también perdí la mística, y empecé a buscar otros estilos, y pasó todo lo que pasó, entramos en boxeo, y después terminé en Zanda, en donde cambió todo, porque ya, si bien Zanda era Zanda contra Zanda, aunque también hacíamos contra kickboxing, pero no podíamos hacer derribo, Zanda con Zanda, pero ya tenés el knockout, cambia la historia, pero bueno, salgamos de mi anécdota personal, pero para que entiendan, la 5, es combate contra tu misma escuela, o tu mismo estilo, pero luego debería venir la 6, la 6, que es, aplicación en tiempo real, que es lo mismo que la anterior, sparring, pero contra técnica desconocida, y fuerza ilimitada, porque en el anterior es fuerza ilimitada, porque no va al knockout, no va al knockout, al no ir al knockout, vos limitás la fuerza, o ponele que no la limites, pero no podés pegar en la cabeza, o sea que, ahora, cuando ya pasamos acá, salimos del contra compañero o escuela, a poder enfrentar, a cualquiera, y con fuerza ilimitada, quiero decir, voy a buscar el knockout, si vos estás buscando el knockout, ahí, es donde vos ves la necesidad, la necesidad, del punto 7, el punto 7, es de lo que trata mi curso, ¿vieron el curso ese, que yo tengo a la venta, en la página web, que se los dejo abajo, en la descripción del video, yo tengo un curso a la venta, hace ya dos meses, y que he tenido muy buenas ventas, y muy buena aceptación, que algunos dicen que es, pero caro o barato no existe, existe costoso, menos costoso y valioso, y este lo vale, mi curso es de, acondicionamiento físico, para pelea real, potencia, velocidad, fuerza, resistencia, reflejo, entrenar cerebro, mente y cuerpo, elongación, ¿qué pasa? si vos estás acá arriba, en donde no existe el knockout, ni el peligro de que te noqueen, no ves la necesidad de aumentar tu potencia, tu fuerza, tu efectividad, tu resistencia, porque nada así, o sea, a ver, querés, pero no ves la imperiosa necesidad, a ver, la imperiosa necesidad, únicamente se manifiesta, cuando estás en riesgo, y acá estás en riesgo, de que te noqueen, y vos sabes, si vos sos muy endeble, ¿qué sucede? una udigishigishigatame, udigishigiyujigatame, para aquellos que practican jiu-jitsu, le puede valer el codo, pero claro, si vos estás en el randorio, no sé cómo le llaman al combate, en jiu-jitsu, acá arriba, el que es solamente con amigos, y cosas así, que van a controlar la fuerza, y lógico que no corre riesgo, y vos acá, sí, querés mejorar, pero nada, o sea, tipo, querés mejorar, pero acá, no es que querés mejorar, acá necesitas, necesitas mejorar, porque si no tenés fuerza en el brazo, no llega el juez, a sacarte al compañero, y te rompió el codo, ¿me entendés? entonces, cuando nosotros utilizamos nuestro combate, contra otros estilos, o, y bueno, ¿qué pasa en las MMA? en las MMA, aunque hayan reglas, los estilos son de los más variopintos, podés pelear contra cualquier, de cualquier, con cualquier maña, y bueno, y sí, tenés que estar preparado para todo, por eso es que, si me preguntás, entonces, viene la pregunta, y bueno, entonces, ah, bueno, y esto todo dentro del combate, y luego vendría, el inciso 8, pelea real, en la callejera, pero, eso no lo podemos medir, pero, esto sí lo podemos medir, ahora, escúchame, escúchame, si vos no llegaste hasta acá, y la pelea real está en el 8, y vos estás acá, pero vos te pensás que de acá al 8 saltás, entonces yo veo comentarios, que yo sinceramente, los leo, y no los, no, no, no los respondo, o no los respondo, bueno, me da tiempo, pero, y son muchos, pero, los veo, y me da gana de responderlo, pero después no respondo, porque sé que si están sesgados, me van a discutir, y está, y no vale la pena, pero veo comentarios como que no, no, porque en realidad, la MMA tiene límite, 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 y, pero, yo, que hago defensa personal, letal, mortal, el 4, el que como el, como el, y que, que saco y pa, y rompo y pa, pero yo en la MMA no puedo hacer eso, ¿quién dijo que no podés hacer eso? A ver, a ver, en las MMA, lo que vos no podés hacer es, pegar en los ojos, track, no podés, pegar en la tráquea, pack, y no podés, bueno, si está en el suelo, no podés bolear una patada en el suelo, pero para que esté en el suelo, tenés que derribarlo, después podés, todo, todo, viste todo ese combo de, largo brazo, ego, pum, pum, sac, rodilla, pum, ta, ta, todo eso lo podés hacer, en realidad está permitido que lo hagas, poder hacerlo, contra un individuo entrenado, móvil, fuerte, preparado, en alerta, no lo haces ni en pedo, en la pinche vida lo vas a hacer, probá, pero ta, si no vas a probar, y querés seguir, no, no, porque en realidad, porque el camino del bullido, hoy, entonces, yo no estoy contra las artes marciales tradicionales, ni clásicas, pero si les digo, de que si no hacen esto, se quedan en esto, y para la vida real, después se van a llevar un chasco tremendo, los alumnos, los discípulos, ese es mi punto, ese es mi punto, realidad, realidad, contra objetos inamovibles, perdón, móviles, animados, enojados, más grande, me pasaron, en el directo, que repito, ese directo lo voy a dejar al final, de este directo, de este video, directo, no sé cómo lo vean, en ese, en la caja de comentarios, me dejaron, algunas, demostraciones, de expertos en defensa personal, como un Fred Mastro, o Fred Mastro, algo así, que es seguridad de Van Damme, me dijeron, en donde el tipo hace, técnicas, contra objetos inanimados, pero, es un, es un, mortal, mortalmente letal, boina verde, aceituna, pero después vos lo ves en una pelea de MMA, y no le sale nada, y yo te pregunto, en la calle, ¿qué va a pasar? Simple, te lo resumo así, si ese Fred Mastro, o como se llame, o en tu caso, si entrenas solamente lo que él te enseñó, ¿cómo estamos? Bien, estamos bien, sí, sí, estamos bien, o en tu caso, si únicamente, haces lo que él te enseñó, te enfrentás, en la calle, contra una persona, contra un bravucón, que no sabe nada, 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 que únicamente, peleó cuando era chiquito en la calle, y que no sabe tirar un puñetazo, ni siquiera sabe cerrar el puño, mete, el pulgar lo mete para adentro, así, y ¿sabés qué va a pasar? Contra una, un individuo así, contra un energúmeno así, y capaz que, le hagas todo el, ¡pum! Y capaz, si son dos de eso, capaz que le hagas, ahora, donde te enfrentes con uno, que más o menos, tenga entrenamiento, y esté preparado, no le va a hacer nada, no le va a hacer nada, porque siempre tomamos en cuenta, como que, el que se nos va a cruzar en la calle, es un tipo que no sabe nada, un, un, mamadera, hoy por hoy, en la calle, todo el mundo sabe, algo de defensa, está, lleno de gente, entonces, los entrenamientos, tienen que ser, cuanto más real posible, y para que sean, cuanto más real posible, tienen que seguir, todos estos pasos, que les acabo de hacer, y llegar hasta esto, incluso, yo veo con mucho, con mucha preocupación, y esto siempre fue así, va a seguir siendo, instructores de defensa personal, que enseñan defensa contra cuchillo, y lo enseñan como, hasta acá, objetos inanimados, o, con aplicación de técnicas, y objetivos, ya preestablecido, que es eso, atacame, como te ataco maestro, atacame así, entonces, viene, le ataca, y él, incluso los desarman, no, pero me atacó, viste que sirve, porque él me atacó, pero eso ya está preestablecido, es una coreografía, es como, las luchas libres, WWE, que ya está preestablecido, la triple A de México, o pasión de gavilanes, si querés, ya está preestablecido, ahora tenés que pasar, si querés, a esto, y cómo sería esto, bueno, hay muchas maneras, por ejemplo, yo he visto escuelas, que utilizan, no utilizan cuchillos de verdad, porque, te imaginas, pero toman, botellas de plástico, o toman cuchillos, hay una escuela de Cali, filipino, que estuve mirando el otro día, que pertenece a la rama de Doc Markkaida, de desafío sobre fuego, que por cierto, hice un vídeo sobre él, si no lo vieron, mírenlo, está en el canal, que tienen cuchillos de goma, pero que esos cuchillos, tienen como pintura así, de marcador, como pintura de marcador así, sobre el filo y la punta, entonces, ¿qué pasa? el instructor dice, bueno, vos sos el maleante, cuchillo, todo marcado, y vos sos el defensor, vos tratá de cortarlo todo, y vos tratá de defenderte con lo que sabes, entonces, tu compañero, que es el maleante, o tu profesor, viene, y empieza a actuar, como actuaría, como actuaría, un energúmeno en la calle, drogado, con cocaína, con pasta base, o con cualquier porquería, no va a ser, no, el energúmeno en la calle, intoxicado, va a estar así, entonces, he visto estas prácticas, en donde lo, está, se hace así, y allá va, el que defiende, que tiene años de práctica, intenta agarrarlo, y se trenzan, y por ahí lo agarra, y le hace la técnica, y lo desarma, y lo lleva al suelo, y cuando se levanta, ¿sabés cuál es el resultado? el cuchillo, que es el filo, lo dejó todo marcado, por todo lado, todo puntado, todo, entonces viene el profesor, y le dice, viste, todo eso son tajos, ya está, moriste, porque vos le pudiste hacer, el sometimiento, porque no estabas cortado, pero donde él te cortó, ya, no llegaste a eso, o sea, ese tipo de, de entrenamiento, sería lo que equivaldría acá, lo que equivaldría acá, y eso resumiró, pagalos a lo que sea, y así mismo y todo, después en la vida real, la historia podría ser otra, siempre para mal, y no para mejor, pero bueno, en resumidas cuentas, ¿cuáles son los artes marciales, que sirven, como para, una pelea real, callejera, o del tipo que sea, pero sobre todo callejera, y aquellos que más, se acercan, a esto, artes marciales mixtas, muay thai, aunque tendría el problema, de que si lo llevan al suelo, pues, pero claro, ¿qué pasa? Si vos vas al suelo, y el tipo no sabe suelo, el de muay thai, le va a ganar, ahora, si justo te peleaste, con uno de Greicy Jiu Jitsu, ¿por qué, por qué razón, el Greicy Jiu Jitsu, sirve tanto, para la vida real? Porque ellos fueron evolucionando, no se quedaron, en las técnicas antiquísimas, del maestro, Mitsuyo Maeda, el conde Koma, Mitsuyo Maeda, el conde Koma, ya de por sí, fue un revolucionario, aprendió con Jigoro Kano, Judo, en la época, que el Judo, llevaba el nombre de, Kano Jiu Jitsu Do, o Jiu Jitsu Do, Kano, no, Kano Jiu Jitsu, ¿ok? Mitsuyo Maeda, recorrió, toda Europa, haciendo peleas en circos, y ya llevando, desafiando, o sea, ya él, ya hizo un Judo funcional, y cuando llega a Brasil, enseña un Judo funcional, que le había resultado a él, y los Greicy, Carlos Greicy, que es el que aprende, y después le transmite a Helio Greicy, y Helio Greicy, a toda la, la, la manada de Greicy, como eran unos malarreados, se vivían peleando en la calle, de Río de Janeiro, peleando, peleando a tortas, contra bandas rivales, de otras familias, incluso contra clanes, que entrenaban luta libre, o Brasilian luta libre, que eran también otros malarreados, de Río de Janeiro, y se vivían dando de tortas, utilizando las técnicas que aprendían, y después cuando llegaban, a sus dojos, a su gimnasio, con los caras llenos de chichones, porque, habían ligado, ahí cambiaban, sacaban, quitaban, modificaban, para que sea funcional, y claro, cuando empiezan, Ultimum Fighting Championship 1, en el año 1993, UFC 1, ya era un Jiu Jitsu, un Greicy Jiu Jitsu, ultra funcional, probado en la vida real, por eso ganaron todo, por eso ganaron todo, Roy Greicy ganó el 1, el 2, el 3 se retiró, porque no, una pelea fue durísima, contra Kimo Leopoldo, y el 3 gana, no me acuerdo quién, pero vuelve en el 4, y lo gana, y así fueron, ganando, hasta que después, lógico, la evolución natural, otros fueron aprendiendo, de lo mismo, y empezaron a desbancarlo, y aparece un cazador de Greicy, como, este, no recuerdo el nombre ahora, pero recuérdenmelo, cuando se acuerden, pero, todo fue evolucionando, y ya cayó también, pero la realidad, es que es un sistema, muy funcional, pero por qué, porque está basado en la vida, nunca paró de evolucionar, vos vas a la escuela, Greicy, y no te enseñan, la técnica de Mitsuyo Maeda, te enseñan la técnica, de ellos de ayer, la modificación de ayer, mientras que vos hoy, vas a una escuela tradicional, y te enseñan las técnicas, del maestro, hace, 100 años, me explico, entonces, qué sirve para la vida real, todo aquello, que se dé de porras, lo más real posible, MMA, obvio, Greicy Jiu Jitsu, Brazilian Luta Libre, Shot Fighting, Pancracio, Sambo, Kudo, Daido, Shuku, algunos, algunos ramas de Kenpo, Karate Combat, Muay Thai, Kick Boxing, el Kick Boxing y el Muay Thai, tiene la dificultad, de que si vas al suelo, y el tipo sabe suelo, la quedas, el Jiu Jitsu, tiene la dificultad, de que si agarras un experto en Muay Thai, o Kick Boxing, si no lo llevas al suelo, la quedas, por eso es que el Sambo, y las MMA, son tan completos, porque manejan tanto suelo, como arriba, bien, boxeo, no, yo en ningún momento dije, que solo las MMA sirven, pero las MMA, son las que engloban más, porque acepta todo, golpe de todo tipo, codo, rodilla, puñetazo, de todos los ángulos, puedes tirarlo donde quiera, y viste ese combo, de la defensa personal, en el que le agarras, porque, mira, te cuento, en las MMA, se puede dar lado, y agarrar el brazo, se puede, no te van a decir, no está prohibido agarrar el brazo, y hacerle el quiebre, se puede, no lo hacen, porque no sale, no se puede, si no, cuántos expertos, en defensa personal, cuántos, boinas verdes, boinas azules, boinas negras, marines, militares, yo te pregunto, vos pensás, vos pensás, que con lo que pagan a un campeón, no hubieran sido, no hubieran sido campeones, pero por supuesto, ahora, vos me decís, de que un boina verde, lo toma a Conor McGregor, lo toma a John Jones, a José Aldo, lo toma a Fedor Emelianenko, ya están viejos ahora, no, pero, lo toma a, Javib Nurmagomedov, en la calle, y les gana, no, no, porque ellos no están preparados, para lo imprevisto, y el militar está siempre preparado, ah, vos decís que, se va a armar una gresca, y Conor, o Javib Nurmagomedov, va a venir, eh, ¿qué pasó? Entonces, como el, el boina verde siempre está preparado, claro, si Javib, está sentado, tomando un helado, y viene el boina verde, sin decirle algo, le agarra el cuello, y se lo destran, capaz que sí, pero sí, pero bueno, pero ese es otro contexto, ahí teníamos, estaríamos hablando de otra cosa, si lo agarran entre tres, y mientras que está trenzado con uno, el otro lo levanta de las piernas, lo llevan al suelo, y otro viene con una pala, o con una piedra, y le pegan la, dos, ah, pero por eso, uno tiene que estar preparado, para pelear arriba, para no ir al suelo, como las MMA, pero si te llevan al suelo, tenés que saber, ganar y salir del suelo, como las MMA, ¿me entendés? por eso es que yo digo, las MMA son, lo más completo, hoy por hoy, el gran problema que tienen, que al no tener un arte marcial, tradicional de base, son muy inmorales, son, pero ese es un tema, para harina de otro costal, tema para otro video, la inmoralidad, el salvajismo, y la falta de código, y de ese tema, para otro video, así que bueno, les dejo abajo, en la descripción de este video, los, los, los videos que les falta ver, les dejo también, mi curso de repartación, recuerden, mi curso, porque esto, rápido, antes de que se vayan, mi curso de preparación, es básico, y hay muchos que me dicen, hey faraón, ¿cuándo vas a sacar el avanzado? porque yo, no estoy para el básico, ah bueno, tal, y si no estás para el básico, no te das problema, el avanzado, todavía no lo voy a sacar, pero, contratá mi servicio, como entrenador, que es mucho más económico, obviamente, que, que, que este, que este coso, porque es más corto, y tiene menos cosas, y, mandame, y yo, veo a ver qué haces, y te digo, cómo avanzar, contratan mi servicio, y cuando veo el entrenamiento que tienen, están acá, claro, son cinturones negros, pero están acá, entonces, les hablo bien, y les explico, y créanme, que me he hecho amigo de todos, ninguno, no quede mal con ninguno, todos, es más, todos, después que terminan el curso, que, que, me compran esto, y encima, alguno hasta me manda propina, que siempre les digo que no, porque ya, demás está pago, pero, pero quedan satisfechos, eh, les digo, no, no, lo que pasa es que vos estás confundiendo, vos sos avanzado en el entrenamiento de tu sensei, Sifu, o de tu estilo, pero para peleador, vos no, estás para básico, y cuando lo compran, y lo empiezan a llevar a cabo, y si, es así, por eso no hay que confundir, eh, muchas veces creemos que somos lo que no somos, y somos lo que no creemos que somos, pero somos, o sea, pero bueno, les mando un abrazo, y, estamos en contacto, porque como les dije en diciembre, vamos a seguir con muchos directos, así que, nos vemos.